¡Dame esta enfermedad, porque cada día yo te quiero más! ¡Eres mejor que me hace que me da el pulso! ¡Yo soy sarroa que yo no puedo dejar! ¡Que de la fin la tarde te ría! ¡Que de la tarde contigo yo te da seguro! ¡Girales, Peñalú! ¡Girales, Peñalú! ¡Girales, Peñalú! ¡Te quiero de campeón! ¡Allá en el parque hay una banda que es la más puta de todas! ¡La que se pone el chaleco, la que se pone la onda! ¡La que pide la colombia para estar cerca de la novela! ¡Y con la pija de malla le gusta hacerse una nega! ¡Eh, obra! ¡Para hacer de la ley que tú vas a ir! ¡Para hacer de la ley que tú vas a ir! ¡Para hacer de la ley que tú vas a ir! ¡La de Caronero, leche! ¡La de Caronero, leche! ¡La de Caronero! ¡Para hacer de... ¡Ahí no estoy de oscura! ¡No lo juega a Caronero! ¡Porque mucha tiene vuelo! ¡No se muere el corazón! ¡Vamos a matar otro, otro! ¡Bate a la ley a pibre! ¡Para que sepa que es roberto! ¡Vete aquí con Peñalú! ¡Vamos, vamos a un dinero! ¡Vamos a un dinero de mi corazón! ¡Vamos! ¡Vamos a un dinero! ¡Vamos a un dinero de mi corazón! ¡Vamos! ¡Dale, dale vos! ¡Hay un acto de locura! ¡Vamos! ¡Mete la otra! 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 ¡Y estamos apagados!